pero amigos sean bienvenidos a un ingreso aquí en las 7 48 de aquí ahorita con una mañana muy fresca en la capital de vino una temperatura de 24 grados ya una brisa muy propia del mes de agosto estamos a 2 de agosto de 2024 recuerden amigos de la salida se hace en reverso una hora con el ciudad de la parte que no se pueden perder esta pues es el ingreso la idea de mostrarles toda la película completa un saludo a propósito para todos nuestros suscriptores para el ingeniero vitor hugo reyes domínguez allá en méxico para el otro ingeniero y sigue sumando el ingeniero luís música en la ciudad de bogotá entonces pues la idea es complacerlos a todos si vienen más saludos ya más adelante le vamos a dar ese cornetazo saludable a todos ustedes para que se estimule y para todos que quieran un saludo personalizado pues me lo dicen estamos aquí transmitiendo en de la capital del huila me iba huila colombia con una temperatura de 24 grados según el termómetro que me regaló mi tío baripio el día de mi primera reunión pues es un ingreso ya la salida se la recomiendo que está buenísima porque la salida obviamente se hace a una hora que ya está con gestionado entonces eso dificulta y es donde se pone a prueba la destreza del conductor que el profesional del volante hay el ingeniero descarga pues con su paleta y presto pues a controlar el tráfico aunque poco caso le hacen pero bueno vea no lo asimila como un controlado de tránsito pues amigos ya saben que esa salida está buenísima no se la pueden perder ya saben que la salida está buenísima bueno pues vamos a ver la salida a propósito va el cornetazo saludable para el ingeniero victor hugo reyes domínguez en méxico y otro cornetazo saludable para el señor para otro ingeniero en la ciudad de bogotá luís mojica entonces ya saben los que quieran el cornetazo saludable pues me saben a través de su comentario aquí estamos una como siempre la tradicional carrera cuarta que la desconocida como la calle de la moto se le dice popularmente aquí hacia abajo se encuentran cualquier cantidad de motos almacenes accesorios todo lo concerniente vea motos para la venta aquí encuentra de todo este es la playa como se dice coloquialmente le dicen la playa de la moto recuerden los conductores cuando vayan a salir esta ovega llegan hasta el próximo semana el esquino y voltean al lado derecho un saludo y estengo pendiente y represado en la ciudad de florencia un conductor ya retirado que goza de su pensión el señor guillermo para terminar dice que no se pierde ningún vídeo para el saludo para él dice que el nieto también le gusta verlos los vídeos a lo mejor en el nieto está ese relevo generacional de aquí está un poco con gestionada no le quieren hacer caso al señor ingeniero de descargue el señor ingeniero de descargue como yo les decía al comienzo el vídeo la entrada es fácil porque se hace a eso de la foto la mañana pero en este momento ya tenemos las 11 y 37 estamos hablando de que se gastaron unas 3 horas 30 minutos entre cuatro ingenieros de descargue para descargar el pegamento el pegante al aire al asquino está el señor y el descargue pero no le hacen caso le hacen caso aquí esto es una salida aquí en la capital del guila el enfermo va va a quitar las pelas como dijo como decían mi tío dios ni se le dijo a que la espera no forma tanto que la fue pelada hay una ms me las pelé y eso está bien en las rodillas sí que duele aquí ya lo vemos va saliendo vamos a ver ahora si a este se va a hacer caso a los premios que alguien le estaba pasando aquí ya le pasó al primero se le parece que le falta ahora se le sigue pasando todo entonces la salida está dificultando la salida un poquito comenten como darían ustedes no es fácil la salida porque pues como ven la congestión no un saludo para la gente de méxico con el caso saludable para todos mis seguidores les recuerdo que también me encuentran en facebook en youtube aquí encuentran motos motos nuevas motos usadas aquí hay de todo ella parece que lo logró vamos aquí en la tradicional calle de las motos quiere salir el proceso aquí para una salida del boigón yo le digo el boigón últimamente se trata de las 7 48 muy bonita un amarillo golondrina aquí cuando son las 11 y 35 de la mañana de una temperatura muy agradable tenemos 34 grados papelas y una brisa la brisa de agosto que ya se la quitamos según el termómetro que me regaló mi tío valí que el viernes primera comunión vamos a 34 bueno estas son las situaciones aquí en ahí ya hacen rumbo a la próxima esquina en la próxima esquina y tenemos al paisa el hombre la trató mula también bueno como vamos hermanito como medio de hoy y está calentando el sol y de aquí este es el proceso aquí 44 tengan en cuenta señores la mecánica llegan a este semáforo giran al lado izquierdo al lado derecho perdón si van a salir ahí llegan a la plaza a la monumental plaza de san pedro de la ciudad de neiva y ahí es inmediatamente se enrumba la que va a ser aquí en la esquina del palo mango ahí está el palo mango que siempre les he hablado ya sigue subiendo la temperatura vamos a ver cómo le va aquí en el giro bueno está es congestionado en ocasiones esto se llena de moto activa y todo entonces hace que se dificulte la salida vamos a ver si no se le cruzan hoy se va a girar vamos aquí en la capital de win a mí esta es la calle de las ferreterías se le conoce también como la calle a la esta manera usted avanza hacia allá dos cuadras y está la plaza de san pedro y a una cuadra era de la plaza de la moneda de esta plaza de san pedro pues está la avenida circunvalar de la salida mira aquí se dispone a salir ahí va a girar vamos a ver si la moto no se le cruza este es un giro aquí y este es el palo de mango ya la cosecha pasó apenas está floreciendo este es el palo de mango que siempre me ha hablado aquí ya se nos bote la 742 recuerden amigos compartir los vídeos darle esa manito arriba y avanza en dos cuadras hasta llegar a la plaza de san pedro ustedes tengan en cuenta esta es la mecánica aquí para salir recuerden amigos que el que les habló fue el fotógrafo alparo camacho miembros de la sociedad colombiana y conversables de colombia bien por activo y realizado de la hermosa universidad de tokuá en el bello municipio de timalá felicidades amigo chau chau y hasta un próximo vídeo